Carlos Vives, Shakira, Maluma, Colombia Móntate en mi bici, recorramos este mundo juntos tú y yo No des ninguna explicación y que esto quede entre los dos Nada voy a hacer, rebuscando en las heridas del pasado No voy a perder, yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera es complicado, en una bici que te llegue a todos lados Un vallenato, desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti, la que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Bésame muy lento que la noche no se acaba Vamos paso a paso que no hay hora de llegar Andas como el humo, está tranquila y relajada Que esto queda entre tú y yo Y dale, bésame Vamos pa' medallos, baby, sígueme Y de ahí a la luna yo te llevaré Tú solo disfrutas una y otra vez, una y otra vez A tu manera es complicado, en una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Y de ahí a la favorita la que canta la zona Se mueve su cadera como bota en la sola Tiene los pies descalzos como un niño que adora Y sus cabellos largos son un sol que te andora Le gusta que le digan que la niña la lola Le gusta que la mire cuando ella baila sola Le gusta más la casa que no más en la sola Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Quiero que recorramos juntos esa zona Desde Santa Marta hasta la Lenosa Lleva, llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos con la atrapa y en chancheta Que sepan que algún día demuestras esta aerona Después no querrá irse pa' Barcelona A mi manera, descomplicado En una bici que me lleve a todos lados Un ballenato, desesperado Una cartita que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Y hace rato está mi corazón Te atiendo por ti, te atiendo por ti Pa' que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Y hace rato está mi corazón Te atiendo por ti, te atiendo por ti Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Que sea mi bicicleta Que tú le muestras esta aerona Después no querrá irse pa' Barcelona Pa'l mundo entero Carlos Vives, Shakira, Maluma This is the remix Desde Colombia pa'l mundo entero Parceros, sí señores All right Raise a cup up for all my day ones Two middle fingers for the haters Life's only getting greater Straight up from nothing we go Higher than the highest skyscraper No little league we major The proof is in the paper We put the good in the good in the good life We put the good in the good in the good life We put the bad in the best, now we all right And it's a feeling that I can't explain How you make it and your team still stay the same Stay down from the jump and they never change Man, it's a moment I could never trade Yeah, I told my moms not to stress no more Go hit the Bentley store And no credit card debts no more I bought the crib and it's an escrow now So you don't never have to worry About how you gon' pay rent no more I put my team in position, now they making a killing Stackin' blue faces straight to the ceiling Out in Vegas I'm with em Orderin' bottles of the Ace when they send em Till it ain't enough space up on the table to fit em Go ahead and Raise a cup up for all my day ones Two middle fingers for the haters Life's only getting greater Straight up from nothing we go Higher than the highest skyscraper Now we lead to league we major The proof is in the paper We put the good in the good in the good life We put the good in the good in the good life We put the bad in the best, now we all right Yeah, 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 uh Pour some Clico in a glass, have a ton of success No lookin' back from here, no more bein' broke and distressed I put my heart into this game like I open my chest We only pray for more M's, why you hope for the best? We make these plays, man, I'm finessin' these checks Time's up for everybody, I'm collectin' old deaths And I swear this champagne just tastes better on Jets I'm just out here bein' great, man, this is real as it gets I put my team in position, now they makin' a killin' Stackin' blue faces straight to the ceiling Out in Vegas, I'm with em' Orderin' bottles of the Ace when they send em' Till it ain't enough space up on the table to fit em' Go ahead and Raise a cup up for all my day ones Two middle fingers for the haters Life's only getting greater Straight up from nothing we go Higher than the highest skyscraper Now we lead to league, we major The proof is in the paper We put the good in the good in the good life We put the good in the good in the good life We put the bad in the past, now we alright Damn right, from the bottom we rise So high, now we cutin' skylights We buildin' an empire We owe it up to each other Just look at us right now Best in, we still good right now Legend, here's to you and I Raise em' to the sky We put the good in the good in the good life We put the good in the good in the good life We put the bad in the past, now we alright Yeah, 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 yeah We put the good in the good in the good life We put the good in the good in the good life I said the good life We put the bad in the past, now we alright We alright Yeah, 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 yeah The good life Gracias.